Y es tiempo de hablar de la situación del coronavirus en el gigante asiático. La parte continental de China informó el sábado de 314 nuevos casos de COVID-19 transmitidos localmente y de 70 nuevos casos importados. El mayor número de contagiados en estos momentos se encuentra en la provincia de Sichuan, que informó de 98 casos el sábado, de los cuales 72 proceden de la capital provincial Chengdu. Además, las autoridades que iniciaron cuatro días de pruebas en la ciudad el jueves ordenaron a los residentes que permanecieran en sus casas. Por su parte, Chengdian también lucha contra un nuevo brote.